Abusando de la autoridad, es decir, llevó a que su hijo matara a la joven Emi. Siendo así, van a descargar a Marlon, porque el abogado sabe que si él actuó por ese tipo de mandato y por daño psicológico, él no actuó con voluntad. Entonces, descargarán a Marlon en buen derecho y a ella la condenarán como cómpice. Esa juez no sabe ni siquiera lo que dijo, por Dios, y está tanto que no sabe lo que dijo, que ni siquiera el escrito está listo. Lo leyó todo en una computadora. Y déjame decirte, ahora sí es verdad que me dio miedo. No hablaré con los hijos míos. No hablaré con los hijos míos porque ella dice que la madre está para dar amor y para dar consejo. Pero entonces, darle un consejo a un hijo es mandar a que mate a alguien, a una persona mayor de edad. Fíjate, el Ministerio Público en su acusación en ninguna parte, en ninguna parte recoge lo que esa juez dijo. Ese juez, lamentablemente, por la presión mediática, ¿y qué le vamos a hacer?